¡Bienvenidos a Colombia! Y viene la camisa blanca con el tricolor nacional para la campeona... Y van a pelear para el corredor nacido en el Carmen de Vigoral, Departamento de Antioquia. La campeona nacional, la parcería, María Blanca, representa la defensa de Antioquia, que es la segunda parte por el deporte G.W. para las paladinas nacidas en el mundo. ¡Erla! 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 ¡Erla Ana Cristina, gracias Dr. Mauricio, gracias Segan y escuchamos las notas del himno del departamento de Antioquia gracias y deshamos hoyos ¡Buenos niños! ¡Buenos niños! ¡Buenos niños! ¡Buenos niños! ¡Buenos niños!